Estar informados es súper tuan y por eso les dejamos algunas de las noticias más importantes de toda la semana. En Granada una niña de 9 años fue violada y golpeada por un hombre de 28. El violador se la llevó a la fuerza cuando ella andaba en la venta cerca de su casa comprando una gaseosa. Con la niña también andaba otra menor de 8 años que logró escapar del hombre y corrió a avisarle a sus familiares. La niña fue rescatada gracias a la colaboración de la gente, pero tuvo que ser hospitalizada. El hombre será juzgado por las autoridades. Los chavalos y las chavalas debemos tener mucho cuidado con las personas desconocidas que se nos acercan o nos hablan en la calle. Bien lo dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar. Unos 300 chavalos y chavalas de 25 colegios del Distrito 1 de Managua marcharon contra las drogas junto a sus papás, sus maestros y la policía. Ellos se quejan de la gran cantidad de expendios de drogas que hay en sus barrios porque provocan mucha violencia. Además prepararon un mensaje para las personas que se ven tentadas por estas sustancias. Que se diviertan pero que no fumen drogas, sí, porque es malo para la salud. Las brigadas estudiantiles también aprovecharon para pedir que ya no hayan más accidentes de tránsito en sus barrios. Que no caminan ebrio cuando anden manejando, que caminen con el casco de seguridad, que respeten las señales de tránsito. El llamado no es para menos. Las autoridades de tránsito registran hasta la fecha 128 personas fallecidas en accidentes. Ponele mucha atención a esto. Una chavala de 16 años de tipitapa fue secuestrada por cinco semanas, durante las cuales fue sometida a golpes y abusos sexuales por un hombre que conoció a través del chat telefónico, después de inscribirse en un club de amigos. Según la víctima, al inicio el hombre era muy amable y cariñoso en sus mensajes. Luego de un mes de chatear, acordaron conocerse en persona. Pero cuando se encontraron, el hombre le sacó un cuchillo y la obligó a subir a un taxi y se la llevó. La chavala logró escapar cinco semanas después y el hombre fue capturado por la policía. La lección que nos queda de esta terrible experiencia es que debemos tener mucho cuidado a la hora de chatear con extraños. Segurito ya estás planeando tus vacaciones, pero ojo, antes que nada, toma en cuenta a qué lugar vas a ir, porque hay sitios que están contaminados. El Minsa advirtió que 14 balnearios en el país no son aptos para darse un buen chapuzón. Estos balnearios son pequeñas pozas y ríos que se encuentran en Chontales, Granada, La Raaz y La Ragan. Según las autoridades de salud, las playas del Pacífico y del Caribe tienen luz verde para recibir a los veraneantes. Pero lo mejor será informarse bien para que tengas unas vacaciones de Humalera. En Venezuela, los manifestantes contra el presidente Nicolás Maduro volvieron a salir a las calles para protestar por la decisión del gobierno de enjuiciar a la diputada opositora María Corina Machado. A ella y a otros políticos de oposición los acusan de estar detrás de las protestas en Venezuela, que ya han dejado más de 30 muertos y más de 500 heridos. Sin embargo, los manifestantes la consideran una líder de su lucha. El gobierno también echó preso a dos alcaldes supuestamente por apoyar las protestas y rebelarse contra las autoridades. Esto encendió las manifestaciones que llevan más de un mes. Machado viajó a Estados Unidos para denunciar la situación de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Pero Venezuela y sus países aliados, incluyendo a Nicaragua, impidieron con sus votos que Machado hablara ante la OEA. ¿Recuerdan que les dijimos que Nicaragua sí iría al Mundial de Fútbol? Pues los 18 chavalos y chavalas de Casa Alianza que nos representarán en Brasil ya fueron abanderados por el IND. Ellos están listos para competir por la Copa Mundial de los Niños de la Calle Río 2014, que reúne a 19 países del mundo a partir del 28 de marzo. Con el evento, estos brothers buscan llamar la atención de todo el mundo para promover los derechos y la protección de la niñez y así evitar que más menores sigan en la calle. ¡Gracias!